Nancy, nuevamente presente en Ramírez Festeja. Sí, otra vez. ¿Cómo estás, Claudio? Buenas tardes. Otra vez presente en esta hermosa fiesta que hasta ahora, la verdad que el tiempo nos ha venido acompañando, así que estamos contentos por eso. Y sí, participando, como todos los años. ¿En los 51 años ya de vida institucional? Sí, casi, casi en los 51, sí. Cumpliendo pronto en este año ya. Y contando los servicios que ofrece esta institución. Como siempre, como siempre, tratamos siempre de brindar los servicios que ya tenemos y agregar siempre algo más, innovar para prestar siempre un mejor servicio. Un sanatorio que no es solamente de nuestra comunidad, sino que se ha transformado en una institución regional, porque recibe pacientes de todas partes. Muchos que seguramente vendrán a visitarnos este fin de semana y que se atienden también en el sanatorio. Sí, efectivamente. Viene gente de todas las localidades vecinas, lo que es Aranguren, por ahí Seguí, Novollá. Mucha gente está viniendo, la zona rural, todas las zonas aledañas. Así que somos una institución que presta el servicio para una comunidad en general amplia, no solo para la gente de Ramírez. Así que la idea es siempre seguir ofreciendo y mejorando el servicio. Siempre innovando con servicios fantásticos, con grandes profesionales, una guardia activa también. Así que es muy digno de destacar, ¿no? El trabajo que se realiza desde el sanatorio evangélico para toda la comunidad de Ramírez. Exactamente. Y siempre, bueno, como vos mencionaste, la guardia activa permanente, importantísimo, porque hoy no sabemos cuándo nos va a tocar ir a la guardia. Así que eso es, cuando estamos contando con eso, un servicio que podemos brindar. Bueno, y también un servicio activo de lo que es radiología, laboratorio, guardia 24-7, que no es poca cosa. Y con un mural que en estos días vamos a estar conociendo, justamente en una tarea de prevención que está realizando el sanatorio, lo comentamos días atrás con el doctor Fernando Coronel, una iniciativa que tiene que ver con la labor de esta institución de salud como corresponde realmente a realizar medicina preventiva. Exactamente, con la prevención, que es con lo que estamos trabajando. Y bueno, si el mural la próxima semana ya va a estar disponible en estos días, así que lo vamos a poder apreciar todos. Y haciendo referencia precisamente a esto de la prevención. Gracias, Nancy. No, por favor, a ustedes, por estar siempre.